Saludos, yo soy Leonardo, que hoy vamos a estar abriendo la mejora de camino a la gloria 2 El fofa asegurado salió el del equipo 2 Ya yo lo terminé, vamos a abrirlo, después tenemos palmas con chairplay, gracias a todos los leones ahí Brrr, grrr, ni que brrr, sea otro tipo, yo soy grrr Vamos allá, porque pide una escuadra 85 con química 50 Ahora estamos teniendo dos 87, un 85 y el resto, pero déjame ver si puedo borrarme ese 85 No, no puedo borrarme ese 85, así que se va así como está Vamos a ver que nos sale, bro, aquí Soy transferible también, por si acaso, el 90 y el 87, así que por lo menos no salió tan caro Vamos a ver, bro, ojalá que nos toque uno que queremos usar, bro Ya nos salió Alexis Sánchez ahorita, y no nos gustó mucho Lo vendimos de una, bro, lo vendimos de una, así que vamos a ver si nos toca un jugador un poquito más topo Un vinaldo, bro, yo en verdad que quiero vinaldo, bro Si vamos a estar tardando mal los últimos días con los sobres, pega Ustedes saben que nos salió el otro día Pero, en los sobres como tal así de garantizado, siempre me tratan mal, me tiran un duplicado, me tiran algo así Así que vamos a ver si tenemos suerte esta vez Juego de camino a la gloria 2 Paz to glory, camino a la gloria asegurado Vamos a abrirlo, bro, equipo 2 Dámelo, please Dámelo, please Dámelo, please, Winaldo, dame un volante, dame un volante, dame un Winaldo Dámelo, sí, 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 lo sigo llamando, Broy Vamos Nos sigo llamando Nos sigo llamando Holanda Wijnaldum, literal El único que quería, el único que acabo de decir Que quiero bro, anda pa' el carajo GG Nice Rocky, nice En verdad que estoy contento con esa No puedo creer que el único que estaba llamando Y que quería 320k me dice aquí en chat Christian Que vale este Wijnaldum bro GG, anda pa' el carajo Hace una semana también dijiste Por favor no me des a Berratti que ya lo tengo Y te lo dan y ahora mismo, exacto bro, por eso lo digo Vamos bro, vamos pa' el próximo Ok bro, aquí está la segunda Mejora garantizada Esta es la de Chris, la última vez Sacamos a Griezmann en esta cuenta Así que Vamos a ver si tenemos la misma suerte hoy Vamos Chris Que no sea Pogba Por alguna razón quiere que diga que no sea Pogba Vamos a ver No Pogba Pogba Lo que sea Que no sea el venezolano Porque lo tenemos ya en el club Así que vamos a abrirlo Que no sea el venezolano Que sea cualquier otro Uno top Pogba no Pogba Jejejeje Vamos damelo, 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 damelo Dame algo, dame algo Please Chi, chi, chi Le, le, le Chi, chi, chi Le, le, le Chi, chi, chi Le, le, le Otra vez hoy Mira rayos Alexis Sánchez Vale 100 mil Ya lo probé Así que yo no me puedo emocionar tanto A mí me gustó tanto Estoy parle seguro que Chris Maybe, 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 maybe Te gusta a ti Lo hago el trugo Un poquito más tiempo ahí jugándolo Porque yo lo usé hoy dos partidos Y ha hecho Estaba bien cojinado Con él no pudo hacer nada ¿Qué dice la gente? W a Alexis Sánchez Por lo menos no fue O sea Morata O uno peor O sea Alexis Sánchez yo creo que es Bastante W Entre los que te pueden salir Entre los que te pueden salir Creo que este Es esta W ¿Verdad? Viste Iván Paredes dice que esta W Si Mientras no es el de Venezuela Exactamente bro W en el chat Para Alexis Sánchez Vamos para el próximo Ok Broskis Aquí está el tercero de hoy El FOF garantizado De Héctor Vamos a ver bro Hemos tenido dos W bro Tres W corrida Suena como que No puede ser Pero Si puede ser Porque yo soy juega Leonardo Ok Vamos allá bro Jugador de camino a la gloria Dos Garantizado Fof Pas tu glory Dame uno verde bueno bro Una W ¿A quién queremos adivinar ahora? Sechave Joe Félix Sechave Joe Félix Dámelo Imagínate que salga el que yo digo ¿Quién era este? Nandes Uy Literal el peor de todos Bueno no es malo Pero creo que es el menos conocido de todos Super F dice Héctor Mala mía bro Aquí Deja ver cuánto es que vale este tipo ¿Cuánto es que vale este tipo? 50k De verdad Nandes A mí me gusta como juega bro No se me fue Está bien cojinado Está bien cojinado F Dicen Bueno bro Vamos para el próximo Y ok bro Número 4 Mejora jugador Camino a la gloria 2 Hayamos par de W Una super F Lo que ahora este es O uno en el medio O volvemos a Volvemos a Al Al trend que teníamos antes Con la super W Así que vamos a ver bro Vamos a abrir este Garantizado Please Vamos a sacar algo bueno Alfredo Un verdecito bueno Bro Un verdecito bueno Un Joe Félix Un Joe Félix Me viene bien Un Joe Félix O un Morata O un Morata Que no viene tan bien Y lo viene tan bien Bueno Está bien bro Aquí está bien Está bien Está bien Vale exactamente Lo que entregamos Por ese cargo Entregamos un 90 Y un 88 Bro Eso es De 40 Y Y 40 80 mil monadas Boom Ok No fue Profit Pero no fue F tampoco Cogemos un Morata Feliz de la vida También Yo creo No sé No sé bro No sé si cogemos Un Morata Feliz de la vida O no Es W No W Pero no F Es un GG 4 estrella 4 estrella Le pone un Rematador Para que le sube No 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 Motor Porque ya tiene 99 de final La silla Ponle motor Y pruébalo bro Te va a gustar Te va a gustar Le pone un motor Y Directito Para SBC Ok Deja ver Si Déjame tratar La de Eric Ok bro Ahora si La última Mejora garantizada Camino a la gloria De equipo 2 Es la de Eric Nuestro león Colaborador En PC Vamos a abrir Bro aquí Please Una W Le Le tenemos que dar Algo bueno A nuestro colaborador Eric Por favor Por favor Wijnaldum Joao Alexi otra vez Alemán ¿Quién está ahí? Closterman Uh Bro Yo quería Closterman Esa es una W Esa es una W High key High key High key W Porque está tan F Closterman No ¿Cómo que va a ser F bro? Closterman Closterman No F Closterman Es nivel Lacroa Nivel Tabsoba Nivel Hernández Ese del objetivo Es endopendibri El lado de este Closterman Este Closterman Está bien duro Confía que sí Esto es una W Para terminar Los jugadores Garantizados Fof Así que mis leones Esas han sido las mejoras Fof Equipo 2 Garantizadas bro Espero que ustedes tengan suerte También Me dan un comentario Diciéndome Que verdecito les salió Ojalá les salga una W Espero que hayan disfrutado del video Si lo disfrutaron Dejen ese me gusta Dejen ese like Y suscríbanse al canal De verdad que se aprecia un montón Que se suscriban Y recuerden que estamos en vivo Todos los días Hasta la mañana Por Facebook Gaming Y por la noche Por Twitch En Facebook Gaming Estamos de 8 y media A 12 y media Hora de México Abriendo sobre a las 12 Y haciendo todo lo que Tengamos que hacer Antes de eso Así que si quieres También que tu sobre Salga en este video Puede entrar a mi stream A las 12 Obviamente desde antes Cuando empieza Por Facebook O por Twitch Por las noches Y te ve en este video También Así que espero que hayan disfrutado Mucho mucho Gracias a todos Por el apoyo Chequense La descripción del stream Para esos directos Y nos vemos mañana Por la mañana Con más FIFA Muchos los miliones Si estás cansado De abrir un solo sobre Por 20 dólares Que te salga en 82 O si estás cansado De que te den una pela Porque el equipo del rival Es muy superior al tuyo Pues usa You7buy Compra monedas Para tu food Con entrega segura Barata y rápida Usa mi enlace En la descripción del video Y usa mi código DOC D O C Al comprar Para un descuento